suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para muchas gracias por visitar a mi canal muchas bendiciones para ti para los tuyos leo vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían avanza sin temor parece que hay algo que vas a decidir o hacer que vas a estar respaldado es lo que me dicen y viene respaldo obtienes respaldo avanzar sin ningún tipo de temor tu estabilidad es la prioridad ve una ayuda que viene angelical para ti es posible que estés pasando por momentos difíciles donde haya habido mucha tristeza en tu corazón o alguien te decepcionó ve una persona como que entra y sale de la vida de otra sin ningún tipo de como descaradamente escucho descaradamente te veo levantándote y avanzando con confianza viene una buena noticia para ti que te va a ayudar te va a llenar de optimismo sales como de tus heridas alguno de ustedes va a tener como algún tipo de situación donde van a reinstalarse es posible que tú recibas un dinero me dicen alguien quería quitarte algo que te pertenecía y no se puede veo una disputa con una persona que se resuelve si estás dejando una situación mudándote o algo así parece que te va a ir bien veo mucha gente en contra tuya o como si has tenido muchos problemas me dicen tú vas a resolver aquí está el signo de acuario sagitario estás tú leo géminis capricornio por si estás lidiando con uno de esos signos veo como que alguien te rompió el corazón para algunos de ustedes puede ser que te pusieron en un triángulo amoroso o alguien te mintió veo una energía como de algún tipo de situación como escucho que será lo que estoy pagando parece que a alguien le pasa lo mismo una y otra vez repetitivamente te engañan estás harto de tener paciencia ahora bien veo una buena noticia que viene pronto hacia ti y esto es como de un negocio reinstalarte algo económico me dicen has tenido mucha espera y rechazos y por fin ahora vas a poder manejarte si estás esperando algo que tiene que ver con un empleo o una beca o cosas que tengan que ver con productividad económica parece que lo vas a recibir viene algún tipo de ayuda y vas a poder como mudarte si estás planeándolo o esperando mudarte o irte de un lugar parece que la ayuda llega aquí está el signo sanitario cáncer virgo veo que hay una persona como que está en la cárcel y va a resolver un problema puede ser un familiar tuyo que vas a escuchar de este problema algunos de ustedes le engañaron con otra persona y veo que tú dejas eso o tienes que dejar eso se termina como una persona que no hay confianza no merece tu confianza escucho para algunos de ustedes veo que vas en camino hacia más cooperación hacia una mejor situación si ese es tu caso veo que hay una energía de un charlatán aquí del cual sales o se le hace justicia y tú avanzas si estás divorciándote de una persona por algún tipo de engaño parece que tú vas a salir de ahí te piden que sepas que eres lo suficientemente bueno que tú puedes lograr tus metas que van a haber avances que no tengas temor que vienen bendiciones a tu vida la tormenta va a alejarse me muestran como algún tipo de gran drama o problema que va a alejarse de tu vida y también que no te permitas que nadie pegue a una persona al principio mostraban a alguien que entraba y salía de tu vida si hay una persona que tiene compromiso y entra a tu vida y te promete cosas que no te cumple te piden que salga hacia ahí si hay una situación donde tú estás esperando que alguien tome una decisión en el área del amor y tú sientes que esta persona te ha engañado te piden que te alejes porque viene como un mejor camino hacia ti más madurez se va a tomar acción en que tú encuentres paz o tú vas a poder rehacer tu vida si eres una situación familiar te veo que vas a dejar muchas cosas atrás te sientes perdido pero te van a dar guía tus guías espirituales leo aquí veo protección para ti y crecimiento también hay una situación donde vas a estar más creativo veo un nuevo grupo de amistades para algunos de ustedes parece que se muda o hay un gran cambio y veo que sales como de algún tipo de tentación puede ser que este cambio que estás esperando o mudanza o rehacer tu vida sea muy favorable y tú vas a poder sentirte mucho más como con estabilidad en tu corazón alguno de ustedes se está alejando de algo que tiene que ver con un drama en la familia o una persona que puede ser que tenga adicciones o algo así te veo que hay muchas cosas que te van a empezar a propulsar para que tú veas la belleza de la vida esto es como salir de algún tipo de depresión o tristeza y veo como algún tipo de encontrarte a ti mismo en una situación familiar si quieres formar una familia o algo así parece que viene hacia ti pero de la forma correcta escucho me dicen en tu destino está que la pureza te llegue veo que si había algo injusto en cuanto a dinero parece que viene una bendición y crecimiento espiritual también como reencontrarte más a ti veo que algunos de ustedes tienen como una situación donde parece que no fueron aceptados algunos por una situación espiritual o religiosa acerca de tu sexualidad fuiste víctima de ataque o algo así me dicen que va a hacerse justicia divina porque Dios no rechaza a nadie veo mucha comunicación que estás esperando como para retomar tu vida y si estás en una situación karmática o una relación kármica yo veo que tú vas a poder rehacer tu vida si tienes hijos veo que vas a poder instalarte con ellos se termina la espera para tomar acción hay algo que tú estás dejando detrás que es bastante pesado esto puede ser una persona en particular que ha sido un karma en tu vida una persona que tú sientes que se ha burlado de tus emociones que te pone a esperar o algo así sueltas eso para otros si ustedes hay algo que tiene que ver con una adicción que se está dejando detrás aquí está el signo de Capricornio Pisces Sagitario viene mucha claridad hacia ti hay una solución de algo económico algunos de ustedes perdieron dinero o perdieron su trabajo y veo que la suerte viene hacia ti o te acompaña esto me gusta mucho porque son fechas de ahora y son fechas jupiterianas y también como la fortuna te toca a ti si alguien te abandonó o algo así por alguien más parece que la vida te va a sonreír ahora veo mucha resistencia que ha habido para tu crecer y un sueño se te hace realidad va a haber una propuesta interesante esto puede ser acerca de instalarte de negocios aquí estás tú Leo está el signo de Sagitario Capricornio Virgo veo mucho temor al no poder avanzar al que no puedas resolver un problema que tienes que te ata o que alguien no salga de la cárcel está el signo de Pisces me gusta mucho que lo esperado llega y es como algún tipo de éxito energía leonina una nueva oportunidad para ti después de mucha paciencia o espera trata de mantener la paz la calma hay una recuperación de una tristeza de sentirte como con insolación o aislado o de sentirte como deprimido veo que hay una recuperación aquí ¿qué consejo hay para Leo? tu energía de triunfo llega hay alguien que va a curarse como de una ansiedad o va a sentirse mejor de una ansiedad sea asertivo me dicen sea asertivo y avanza aquí veo que te van a ayudar a curar tus energías si estás enfermo parece que va a haber algún tipo de milagro de curación la abundancia ha tenido mucha resistencia o bloqueo en tu vida y me dicen viene cambio en eso viene cambio Leo Leo muchas gracias muchas bendiciones recuerda que vas avanzar sin temor o van a llegar oportunidades que te van a ayudar a avanzar no temas porque la protección está contigo bendiciones nuevamente y por favor dale me gusta comparte síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Vivian Giselle si Gerardo se va a casar contigo veo que es algo que tú quieres si hay una persona aquí en la vida de este ser humano si esta persona tiene una relación previa no veo que sea posible veo resistencia aquí si ese es el caso y a ti te presenta como una energía de amante o algo así si esta persona no tiene a nadie tiene un trauma con su figura materna que tiene que vencer y no veo como deseos de congregar nada por ahora no hay ningún movimiento positivo y si esta persona tiene a alguien más te piden que te alejes vamos a ver alguien más Alexander Enríquez si su negocio va a prosperar veo que está parado desde hace mucho tiempo y hay algo que está roto es como si alguien te hubiera deseado o algún tipo de mal es como si tú tuvieras mucha suerte en el pasado y se rompió te piden que te limpie las energías están muy bloqueadas y ahí vas a poder reestructurar esto es como una buena suerte rota vamos a ver vamos a ver alguien más vamos con Sheila Márquez como hace para que el padre de sus hijas se le quite la obsesión que tiene de pelearte la niña no es una obsesión esta persona que quiere tener a su familia tú no puedes pedir tú has pedido hasta que quiten del medio esta persona de verdad si no tienes ningún tipo de prueba veo que esta persona toma alcohol o algo así si tú no tienes una prueba de que esta persona le ha hecho un daño físico a tus hijas o algo así yo veo que lo que quiere es acercarse como familia o tiene derecho a hacerlo no veo que no y no veo que sea posible por ahora que esta persona deje de insistir veo como si de corazón quisiera estar cerca de sus hijas y vamos a ver alguien más vamos con fidelia galvez si va a mejorar de salud veo que sí sí mucha estructura si veo que mejora de salud también veo un es como si fuera viuda un señor la cuida su parece difunto esposo o papá una figura paterna me dice esposo vamos con gabriel gabriel tiene un caso judicial si va a terminar bien si veo el caso aquí judicial veo que va a terminar bien no veo exactamente cuándo porque hay unas cuantas prórrogas van a pasar unos cuantos meses francisca breu jiménez si va a volver con su ex te veo esperando y veo que esta persona hace una propuesta ahora bien tómala en cuenta de que no te ofrece mucho esta persona no tiene mucho que darte o realmente ofrece fantasías y cuidado con eso dice una cosa y hace otra no veo algo sólido con esta persona y daniel quieres salir de las trabas veo como si te desearon algún tipo de mal daniel penalosa limpia tus energías posible que a alguien no le caes bien puede ser tu suegra Lilian Ríos quiere saber si la persona que está lejos realmente te quiere llegará como dice no veo que esta persona oculta cosas puede ser o que es una persona falsa o te dice lo que tú quieres escuchar porque oculta cosas ofrece muy poco Raquel está saliendo con un muchacho si quiere algo contigo o es para pasar el rato te veo espera y espera esta persona parece que te va a hacer un ghosting cuidado ghosting es como cuando se aleja la gente de repente o deja de hablarte Leo muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones